El domingo pasado llegaron al país cuatro funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que forman parte del mecanismo especial de seguimiento para las recomendaciones realizadas por la CIDH derivadas de su informe final sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han producido en el país en el contexto de las protestas sociales que se desataron a partir del 18 de abril. El MECENI también le dará seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para personas en situación de riesgo y además apoyará a la Comisión de Verificación y Seguridad instituida en uno de los acuerdos de la Mesa del Diálogo Nacional el 16 de junio. Y para conocer sobre algunos de los resultados preliminares de esta labor en su primera semana en Nicaragua nos acompaña María Claudia Pulido, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, María Claudia. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Coincidiendo con la presencia de ustedes en el país, la población sigue denunciando actos de represión en Managua y en distintos departamentos. Ustedes han recibido nuevas denuncias desde que están en el país. Bueno, la diferencia de esta visita con la que se realizó a finales de mayo pasado, que recibimos cientos de denuncias, cientos de testigos, de hecho ya hicimos una sistematización de mil siete testimonios que recibimos de primera mano. En esta oportunidad no estamos recibiendo testimonios, pero sí hemos tenido reuniones muy importantes tanto con autoridades como con organizaciones de la sociedad civil y hemos recibido información que estamos actualizando para entregar a la comisionada Antonia Urrejola, que está llegando hoy en la noche, junto con el secretario ejecutivo. ¿Qué pasó el jueves en la dirección de auxilio judicial? La gente pudo ver a dos miembros de la comisión sentados en las afueras del chipote donde no fueron recibidos y ahí había un grupo amplio de familiares de detenidos. ¿Esos familiares hablaron con ustedes? ¿Han tenido alguna respuesta a través de ustedes, de las autoridades? Sí, mira, la visita que se hizo al chipote fue una visita que no habíamos anunciado previamente al Estado en nuestra preparación de la presencia del MECENI, porque originalmente no íbamos a visitar centros de detención en el seguimiento de las recomendaciones. Sin embargo, justamente por las informaciones que hemos recibido, por las mismas solicitudes que se hicieron por parte de la Alianza en el marco de la Mesa de Verificación y Seguridad, nos indicaron la importancia de ir a ese y a otros centros de detención. Así que nosotros el mismo día comunicamos al Estado y no le dimos la oportunidad de organizar previamente transmitir que la comisión iba a estar haciendo esta presencia, con lo cual aprovechamos para reunirnos y entrevistar a madres y familiares de las víctimas o de los detenidos que estaban allí y recogimos información muy importante, información que estamos analizando para utilizarla en diferentes mecanismos que tenemos como solicitud de información al Estado de manera formal y si ya enviamos la comunicación formal correspondiente para realizar estas visitas a este centro de detención y a otros durante esta semana que arranca. Ahora, uno de los principales mandatos de este grupo, del MECENI, es ayudar, darle seguimiento a la implementación de las recomendaciones del informe. ¿Cómo se van a implementar esas recomendaciones si el gobierno, y todo el mundo lo vio al canciller de la República en la reunión del Consejo Permanente, rechazó el informe? Dijo, lo rechazamos de manera integral. ¿Cómo se va a implementar lo que el gobierno ha rechazado? Bueno, esa es una muy buena pregunta y agradezco que nos las hagas porque nos permite presentarle al país una situación que es concreta y que es real. Por un lado, ciertamente el 22 de junio el canciller rechaza las conclusiones del informe, pero también empieza un cumplimiento real de las recomendaciones. De hecho, el 30 de mayo firma con la Comisión Interamericana y con la Secretaría General la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que estará instalándose este martes a las 12 del día. Además, se crea el mecanismo de seguimiento de recomendaciones y el Estado le abre la puerta para que venga a cumplir con sus actividades. Y otra cosa que es bien importante, en las mismas recomendaciones se incluye la apertura de Nicaragua al monitoreo internacional y como viste la semana pasada, aparte del MECENI, también llegaron una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Entonces, son señales muy importantes que independientemente del rechazo al contenido del informe, el Estado está en una dirección de cumplimiento de las recomendaciones. Sobre lo que le preocupa a la sociedad nicaragüense, que he señalado en el informe, la actuación de los grupos parapoliciales. Una de las recomendaciones dice que se deben desmantelar estos grupos represivos. Las autoridades niegan que existan. La gente los ve todos los días en las calles, en algunos tranques, en algunos lugares. Y hay decenas o centenares de videos en que aparecen los parapoliciales con los policiales. ¿Qué les han respondido las autoridades a ustedes sobre esto? La respuesta de las autoridades es la misma. Y es la misma respuesta que le ha dado la sociedad nicaragüense, la misma respuesta que le dio al Consejo Permanente de la OEA. La respuesta ha sido que la Policía Nacional está cuartelada y que no hay un control de parte del Estado de lo que sí aceptan que existe, que son grupos terceros, desde su perspectiva, armados. Ahora, eso deja a la sociedad nicaragüense un estado de indefensión. La gente dice, bueno, vamos a reivindicar y a volver a manifestar el derecho de la protesta pacífica, pero los grupos parapoliciales están desplegados en distintos puntos del país. Ustedes deben acompañar a la Comisión del Diálogo Nacional para verificar cumplimiento de acuerdos de seguridad. ¿Cómo se puede hacer eso cuando, por el otro lado, los grupos parapoliciales no están desmantelados? Esa es una de las mayores preocupaciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así lo estableció en el informe. Hizo todo un análisis con pruebas, inclusive, de la existencia de estos grupos de choque o grupos parapoliciales como el mismo informe los cataloga. Y las mayores recomendaciones, la primera recomendación directamente es la cese de la represión y el cese de la utilización de este tipo de mecanismos para afectar la protesta social. Pero sí entendemos que es uno de los desafíos más grandes que está viviendo en este momento la sociedad nicaragüense y entendemos que es responsabilidad del Estado el control, el desmantelamiento de estos grupos y el cese de la represión. En Nicaragua se ha creado una gran expectativa por la presencia permanente de este pequeño grupo de funcionarios de la CIDH. La gente cree o considera que ustedes tendrían una capacidad casi similar a la de los obispos de la Iglesia Católica que son llamados a Masaya y van a parar una masacre o van a la Universidad Nacional. ¿Qué ha pasado en esta semana desde que están ustedes acá y la ONU? ¿Han tenido capacidad de verificar o constatar si los niveles de represión se han mantenido, han amainado o han aumentado? Bueno, ahí me hiciste dos preguntas. En relación con la primera, efectivamente la Comisión Interamericana no tiene un mandato, una capacidad de pacificación y de poder interceder frente a una situación de fuerzas de choque o violencia que se esté dando. Tampoco tiene elementos para negociar entre dos partes, no está dentro de sus facultades a este nivel de un diálogo político. Lo que sí tiene facultades y que sí lo está haciendo y lo hizo el viernes pasado es atender el llamado de la Mesa de Verificación y Seguimiento para realizar verificación en su calidad de acompañante, verificar las situaciones que la misma Mesa sí lo defina. Paralelamente, pues tiene facultades para monitorear la situación de derechos humanos y cuando hay agentes del Estado que están involucrados en esos hechos, pues tiene capacidad de solicitarle al Estado que tome medidas para que situaciones de esa se detengan o no vuelvan a suceder. En relación con tu segunda pregunta, efectivamente lo que hemos escuchado de la sociedad, lo que se planteó en la misma Mesa de Verificación y de Seguridad, es que se han bajado los niveles de violencia. Hoy hemos ido a analizar la información recogida durante la semana y pudimos observar que inclusive en la reunión sostenida con el Instituto de Medicina Legal, pues los picos tan altos que se dieron de violencia, que ellos marcaban como de 7 a 9 muertos por día, han bajado a uno o dos diarios. Entonces, son indicadores objetivos. Una última pregunta, este grupo internacional de expertos que se instalará el próximo martes para efectos prácticos es como una Comisión Internacional de la Verdad. ¿Sí va a recoger testimonios de las víctimas, de los familiares, de personas que quieren saber quiénes fueron los responsables directos e indirectos de la violencia en la que murieron sus familiares? Bueno, tú pudieras decir en términos muy generales el aspecto de una Comisión de la Verdad, pero no es el sentido que se quiere dar a este mecanismo específico, que es muy concreto, en coadyuvar a la institución que tiene el monopolio de la investigación de los delitos aquí en Nicaragua, como es el Ministerio Público, para esa investigación. Entonces, sí, la idea es que el grupo de expertos independientes recoja testimonios, pueda valorar estas pruebas y sobre todo establecer líneas de investigación que sugiera a la autoridad competente para que en los expedientes que está adelantando se puedan avanzar. Entonces, la Comisión de la Verdad normalmente no tiene esas capacidades de asesoramiento o de coadyuvancia a entidades de investigación del Estado, entonces, por esa naturaleza sería distinta. Pero que su fin, el último, es contribuir al establecimiento de la verdad, sí lo es. Ahora, en Nicaragua no hay confianza en el Ministerio Público, desde el hecho de que en la última década ha sido una entidad promotora de encubrimiento y de impunidad. Hay decenas de casos que no han sido investigados y desde hace dos meses tampoco hay ningún policía investigado ni procesado ni ningún paramilitar por el Ministerio Público. La pregunta es si esta comisión puede subsanar ese déficit de confianza que la población tiene en una entidad como esta. Bueno, esa pregunta es central para los trabajos del GIEI. Nosotros esperamos que la población tenga confianza en el grupo de expertos independientes y así como acudió haciendo filas a la Comisión Interamericana para entregar tu testimonio, lo haga de la igual manera al GIEI para que ese mecanismo cuente con información válida, específica, concreta, que le permita generar unas líneas de investigación de tal solidez que el Ministerio Público pues tenga la capacidad y la apertura de recibir para poder investigar de acuerdo a la ley y a su mandato constitucional. Gracias María Claudia Pulido. Estaremos pendientes el próximo martes cuando el secretario ejecutivo de la CIDH, Paula Obrado, y la relatora por Nicaragua, Antonia Urrejola, e instale en el Grupo Internacional de Expertos Independientes. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Sebastián Chamorro, director de Funides, delegado del sector empresarial en el Diálogo Nacional, para analizar el impacto de la crisis política en el frenazo de la economía nacional.